Pues no puedo tener bebés. Entonces eso para mí fue súper difícil, súper doloroso de manejar en el escenario, de dar conferencias y bajarte y de repente pues que se venía el sangrado porque pues el tratamiento no funcionó y pues no poder decirle a nadie ahorita quiero llorar todo el rato porque pues acabo de perder el bebé. No, 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 no fue muy... ¿Cuántos embarazos tuviste? Mira, yo tuve intentos de embarazo seis. ¿Y ya tu niña es el séptimo o tu niña es el sexto? Y mi niña fue el séptimo. Séptimo, ok. Sí, 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 sí. Y entonces este sí fue, fue muy difícil, fue muy, muy difícil esa etapa para mí. Aparte forrada de hormonas porque no eres tú, te inyectas un montón de hormonas. Este, yo misma, pues, forzándome a, no pasa nada, estamos felices, este, voy a, voy a dar conferencias, este, somos fuertes, voy a hablar de actitud. Entonces tú misma te forzas, más aparte la cantidad de hormonas que te inyectas, más este, lo que estás viendo que está pasando. No, 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 nada locuoso. O sea, una bomba de emociones terrible. Sí, 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 sí. Qué duro, ¿no? Qué duro tener que, o sea, porque eres una mujer positiva, eso es, eso es nato en ti. Pero estar en un mal momento y tener que pensar que tienes que ser una mujer positiva porque, porque eso te está demandando tu chamba o donde has estado trabajando o porque tú eres, este, una influencer motivacional. Claro, hablo de actitud. ¡Qué duro! Y fíjate, y después con mi libro me doy cuenta que hay muchas mujeres y muchos hombres que lamentablemente viven así. No puedo estar triste, yo soy la cabeza de la familia, yo tengo que sacar adelante a mis hijos, yo tengo que sacar adelante a esta empresa, yo tengo que sacar adelante este proyecto. Muchos hombres y mujeres en el mundo, este, no porque hablen de actitud positiva, de autoestima como yo, sino porque se sienten con esta responsabilidad de guiar, de educar a sus hijos, de yo no puedo quebrarme porque mis hijos, mi pareja, depende de mí, yo soy el fuerte, o yo no puedo quebrarme porque mis hijos están viendo que acaba su padre de irse y yo no puedo también quebrarme, o sea, yo tengo que ser fuerte y sacar adelante a mis hijos. Y cuántos hombres y mujeres van, este, lo digo yo así, castigando la felicidad, ¿no? Tu hija, tu hija te ha preguntado, mamá, ¿por qué no tienes brazos? ¡Al año! ¡Esa historia es bellísima! ¿Cómo? Ay, yo pensé que me iba a preguntar más grande cuando por lo menos supiera hablar bien. Sí, yo también pensé. No sabía ni hablar la mucosa. Este, estaba así parada como perrito en su cuna, ya ves, así con sus patitas, con sus manitas, ¿qué diga? Me confundo entre la mano, pie. Entonces, este, y le habló a su abuela. Le habló y le dijo, abu, abu, mamá, y se subió la manga de su pijamita. Y mi mamá se quedó como, no, no es cierto. Y, y me dijo, este, oye, como que la niña está preguntando algo, a ver, acércate a su cuna. Y esta mirada que tú reconoces en tu hijo cuando te pregunta algo a ti y vas de chismosa con alguien más, de que te voltean a ver así de qué. Ay, abuela. Tal cual, mirada de adolescente al año y medio. Volteo a ver a su abuela, así de abuela, y me volteo a ver a mí como penada. Y yo le contesté como si fuera adulto, ¿eh? O sea, yo le dije, ¿qué pasó, mi amor? O sea, tú me puedes preguntar lo que quieras. ¿Qué pasó, mi amor? Y se quedaba así, y se sube la manga de su pijama y me enseña su brazo a mamá. Y le digo, mami, no tiene brazos. Mamá, así es. Y así sus ojos de bambilla, ¿sabes? Me bajó el tirante de la pijama. Me lo subí, ok, mamá. Y a las dos semanas, mamá no tiene brazo. No, mami no tiene brazos. Mami, así es. Y a las dos semanas, mami no tiene brazos. Mami, así es. Sí, mami no tiene brazos. Mami, así es. Y no te puedo decir si cada mes o cada dos semanas o cada, de repente le daba esa. Mami no tiene brazos. No. Todo el tiempo, desde que cumplí un año hasta los tres años. Mami no tiene brazos. No, no. Y llegaba la gente, mami no tiene brazos. No, mami, así es. Ya. Y yo no le podía decir, ¿ya ves por no comer bien? ¿Ya ves por no me desee? Claro, claro. ¿Y por los otros papás, no? Sí, claro. Y entonces yo así, no, no. Y un día se me ocurre decirle, oye, ¿dónde crees que estén los brazos de tu mamá? Y se me queda viendo a los tres, ¿eh? Y me dice, en la luna. Y le digo, ándale, ahí están en la luna. Ay, wow. Y ya, ¿dónde están los brazos de tu mamá? En la luna. Cumplió cuatro años, me acuerdo perfecto porque visualizo los espacios físicos en donde estábamos, en la casa donde estábamos. Y me dice, mami, ¿no tiene brazos? No, ¿dónde están los brazos de tu mamá? En la luna. Y se me ocurre preguntarle, oye, ¿y si hiciéramos un cohete? Vamos a la luna. Nos traemos los brazos y buscamos quien me los pegue. Y se quedó como pensando todo eso. Y se me queda viendo así con su seño así. No, mamá. Como que en ese momento dijo, pues, si se los pegáramos, ya no sería mi mamá. Sería tal vez mi tía, porque mi tía, entonces somos muy parecidas. Pero no sería mi mamá. Entonces, fue la última vez que me pregunto. Ay, qué belleza. Sí, 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 sí. Esa es historia. Qué belleza de historia, por amor de Dios. Sí, es que los hijos nos están viendo. Qué maestros son, ¿verdad? No, 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 no. Mi hija me ha hecho la mujer más valiente y más fuerte. Que jamás imaginé, ¿eh?